Podríamos decir, queridos amigos, que el ministro Cordero, que es el nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Marcela Ríos, que fue la que supuestamente a la que, como se dice comúnmente, le cortaron la cabeza por el tema de los indultos, le echaron toda la culpa a ella, dijeron que finalmente Gabriel Boric no estaba al tanto de todos los antecedentes de los indultados. Entonces, como se tenía que cortar por alguna parte, le lo cortaron a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Pero resulta que ahora salió a hablar el ministro Cordero. ¿Por qué? Les voy a dar el contexto. Resulta que en medio de todo lo que está pasando, de todo el caos, de toda la situación incómoda que le ha producido al gobierno, el indulto de los subversivos, y que ustedes saben que hay un requerimiento frente al Tribunal Constitucional, que Boric todos los días es emplazado por haber dejado de libertad a estos subversivos, ahora se supo que hay otro proceso, otra solicitud de indulto que se está desarrollando. Y le preguntaron a Boric, hace unos días atrás, qué pasaba con esta nueva solicitud de indulto que estaba a parecer en marcha. En esa oportunidad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó la existencia de un nuevo indulto por delitos cometidos durante el contexto de lo que ellos llaman estallido social, y nosotros llamamos simplemente insurrección, rebelión, traición a la patria, etcétera, que se encontraría en tramitación, señalando que la solicitud ingresó el 13 de enero. El 13 de enero ingresó esta solicitud, y resulta que ahora el titular de justicia dice que Gabriel Boric no tenía idea de esta nueva solicitud de indulto. El titular de justicia recordó además que si los indultados cometen un nuevo delito, se deja sin efecto el indulto y deben volver a cumplir su condena. El ministro de justicia, Luis Cordero, señaló este domingo que el presidente Gabriel Boric no tenía conocimiento de la existencia de una nueva solicitud de indulto. Entonces que acá uno donde se pregunta, bueno, Gabriel Boric en el fondo no tiene idea de lo que está pasando en el país, sabemos que no es así, sí sabe lo que está pasando en el país, porque le van con las noticias en forma permanente, pero para evitarle responsabilidad a Gabriel Boric, ahora el ministro de justicia, Luis Cordero, está diciendo simplemente que Gabriel Boric no tenía conocimiento, no tenía idea de que existía una nueva solicitud de indulto y de la misma forma defendió los beneficios ya dados por el mandatario, es decir, estos tipos las quieren todas. Por un lado dice que Gabriel Boric no tenía idea del nuevo indulto que está en tramitación y por otro lado defiende los indultos que ya fueron dados por Gabriel Boric. Pero bueno, esto nadie lo entiende porque él de partida, él sabe, Luis Cordero sabe que llegó al ministerio de justicia porque el anterior titular de justicia que es Marcela Ríos cometió un gran error a no supuestamente informar de todos los delitos, de todo el prontuario que tenían finalmente los indultados por Gabriel Boric. Eso se dice y por eso llegó, pero la situación acá es más confusa porque resulta que Gabriel Boric sí estaba al tanto de todos los antecedentes, de todo el prontuario que tenía los anteriores indultados, sí lo sabía, pero se optó simplemente para evitar que esta responsabilidad política siguiera avanzando y llegara a Gabriel Boric, cortaron el hilo por lo más sano, por lo más delgado, más bien dicho, que era pedirle la renuncia a la ministra de justicia Marcela Ríos y también a su jefe de gabinete a Lope Handia y ellos pagaron. Por lo tanto, sí sabían de la existencia de los antecedentes absolutamente negativos y del informe que ahora último subimos que Gendarmería le había emitido un informe al gobierno diciendo que no aconsejaba los indultos específicamente de algunas de seis personas. Pero Gabriel Boric una vez más se hace el desentendido, como que él no tenía idea y para eso usa a Azul Lacayus, en este caso al ministro de justicia Luis Cordero, que también, como se dice comúnmente, lo apoya en esta nueva mentira y dice que el presidente de curso, Gabriel Boric, no tenía idea de esta nueva tramitación. Es decir, aquí hay dos cosas. Primero, el presidente Gabriel Boric es un verdadero inepto que no tiene idea de lo que está pasando en su gobierno o simplemente para evitar que pague políticamente sus costos, él tiene tan poca dignidad que le da lo mismo que en este caso el ministro de justicia Luis Cordero diga que el presidente no tenía idea porque esto para un presidente de verdad, para un presidente digno, con orgullo, no permitiría esto. Cualquier persona que tenga orgullo, cualquier presidente que tenga orgullo, que tenga una dignidad fuerte, no permitiría que su ministro de justicia diga que el presidente no tenía idea de que se estaba tramitando un nuevo indulto presidencial. Por lo tanto, acá la dignidad, el orgullo que tiene esta gente es realmente lamentable. Esto lo dijo el ministro de justicia al ser consultado en un programa de televisión por la nueva solicitud de indulto presidencial que está en tramitación, la cual dijo debe mantenerse en reserva hasta que se decía. Es decir, estos tipos quieren mantener en reserva todo esto que finalmente le afecta a la ciudadanía común y corriente como todos nosotros, porque si están maquinando dejar libre a un terrorista, a un subversivo, nos afecta a todos y tenemos derecho a saberlo. Así como tenemos derecho a exigir que Gabriel Boric reconozca de una vez que él está al tanto de todo esto que está pasando y simplemente aplicarle la responsabilidad política que corresponda. Sin embargo, el ministro de justicia señaló, detalló, que es una persona condenada en marzo, en el marco, perdón, del estallido que está vinculado al uso de aparatos incendiarios. Mi pregunta es, señor ministro de justicia, señores del oficialismo, ustedes consideran que una persona que estuvo vinculado al uso de aparatos incendiarios que intentaron y que en muchas oportunidades quemaron negocios, quemaron micros, quemaron buses del Transantiago y que muchas veces atentaron contra la vía de carabineros, merece ser indultado? Obviamente que no lo merece, entonces, ¿por qué lo están tramitando? Y posteriormente dice, no tiene otras particularidades, sino esa. O sea, como quien dice, el ministro de justicia, Luis Cordero, está diciendo, no, si el tipo es súper bueno, es súper sanito, está vinculado solamente al uso de aparatos incendiarios, a tirarle bomba molotov a los carabineros, a tirarle bomba molotov a los micros del Transantiago, a los paraderos, a los negocios. Es una persona que solamente está siendo, que fue condenada por el uso de aparatos incendiarios, como si esa persona fuera una blanca paloma. Entonces, esta gente está toda finalmente loca. Además, afirmó que la tramitación de los indultos se realiza ante el Ministerio de Justicia y quien decide formalmente es el ministro de justicia, porque tiene una facultad delegada. Por lo tanto, el presidente de la República es un gil, es un gil que no tiene idea lo que hacen sus ministros, porque eso es lo que está diciendo finalmente el ministro de justicia, Luis Cordero. Los indultos en general son decisiones complejas y polémicas. No conozco otro ejercicio de la potestad de indulto, ni ahora ni en el pasado, que no sea objeto de controversia, expresó. Bueno, ¿y qué pasó con el informe de Gendarmería? ¿Por qué no tomaron en cuenta el informe de Gendarmería, que son los que más saben de los reclusos, que aconsejaban no proporcionar el indulto a algunas personas porque eran malos, rematados, porque eran tipos realmente malos? Les dio absolutamente lo mismo. Y resulta que ahora, para salir de todo este atolladero, el ministro de justicia dice simplemente que el presidente de la República, Gabriel Boric, no tiene idea de lo que hace en su gobierno y de lo que pasa en su ministerio. Es decir, acá no sabemos qué es peor. ¿Qué es peor? Que el presidente de la República supuestamente no tenga idea de lo que está pasando. ¿Eso es peor? ¿O será peor que el presidente de la República, sabiendo lo que está pasando, tome la determinación de indultar a tipos que son realmente malos y que son un peligro para la sociedad? Es decir, esto en cualquier caso es un síntoma o es un signo de la miseria, de la porquería, de la ineficiencia que representa este gobierno para la República de Chile. Bueno, estimados amigos, nos vemos mañana lunes en el inicio de otra semana. Que tengan una buena tarde y que mañana empiece para todos ustedes una semana productiva y óptima. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.